Las bolsas europeas han tomado un respiro en la última sesión de la semana, intentando asimilar las últimas medidas anunciadas por el Banco Central Europeo. El IBEX 35 sube un 3,9% en la semana y se acerca cada vez más a sus máximos históricos, en los 12.249 puntos. César Nuez, analista técnico de Bolsa Manía, cree que según se acerque a estos niveles, irán aumentando las posibilidades de que veamos un alto en el camino. En este sentido, este analista no descarta una corrección de 500-600 puntos, hasta el nivel de los 10.600 y 1.700. Gracias por ver el video.